En el Cantón Colta se realizó la apertura de las fiestas del Pauka Raimi 2016, donde en el Pregón demostraron la interculturalidad propia. Veamos el siguiente detalle. En el Cantón Colta se realizó la apertura de las fiestas del Pauka Raimi 2016, hoy hemos presenciado el desfile de cada una de las instituciones educativas, quienes han apostado en las calles de Villa de la Unión, demostrando así el respaldo a la administración del ingeniero Hermelta Yupanda y también de los compañeros concejales. Queremos expresar un agradecimiento profundo a cada una de las instituciones que han presentado el día de hoy y esperemos que con el Pregón que hemos presenciado se han aperturado las festividades y tenemos una diversidad de eventos que vengan y disfruten de las festividades del Pauka Raimi y del Cantón Colta.